que quiero tomar malas decisiones y me le ponen mucho hielo por favor ah yo te vi solita esa carita bonita es lo que mamacita está provocando un ao que no hace sin querer ya por ti pregunté y hace más de un mes te dejaste con el bobo que no te tengo ganas tengo de besarte te viene una foto y te imaginas sin ropa te mentirías si no estoy loca por verte con ese jean siento como te ves de corona hijo de tu gana tengo de besarte te viene una foto y te imaginas sin ropa te mentirías si no estoy loco por darte con ese jean siento como te ves de corona yo pa' montar cuayeteo fumeteo en la disco me ero perreo te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo un besito pa' sentir ese goteo y prendí la cámara pa' grabarte un video no te voy a mentir no pa' imaginarme tu pelu en tanga yo te me escalda hasta que el sol salga te ponga caliente y todo el cuerpo arda arda te ponga caliente como la arena y ese lujo blanco el sol te la ponga morano no tienes granote por el entreno empieza el toque toque moja esta flow serano te ponga caliente como la arena y ese lujo blanco el sol te la ponga morano no tienes granote por el entreno empieza el toque toque moja mi papá no tengo de besarte te vi en una foto y te imaginas sin ropa te mentiría si no estoy loca por verte con ese lujo blanco el sol salga y ese lujo blanco el sol salga y ese lujo blanco el sol salga y ese lujo blanco el sol salga mira nada más los reggaeton que están pegados tu quieres mami se le viran los ojos la miro y se relambé el pinta labio rojo esa cintura suelta baby si yo te cojo te subo a la altura tu dime y te recojo ella a manejar me dejó siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo yo estaba coronando desde que era menor por foto se ve bien pero de frente mejor se dio un par de copas de más del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto le di una vuelta por el barrio con la quinto ellos cuando me ven de frente quedan trinco sola la hace sola la apaga prende otro a la que esto se apaga está llamando mi atención porque quiere que le haga tú quieres mami se le viran los ojos la miro y se relambé el pinta labio rojo esa cintura suelta baby si yo te cojo te subo a la altura tu dime y te recojo hace mucho te quería ver cuando eras mi novia no salías si ahora hasta te gusta aprender el tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos bebé tú y yo bebé haciendo de todo tú estás pa' andar con este gato no con ese piro tú estás solita y yo también también estoy solo tómate mira bro cuando tú tengas gripe deja de estar pensando la mujer tuya que después nos vamos a enfermar todito el que entendió entendió que si no es tu cuerpo que si no es tu cuerpo tú dime si me equivoco y yo quisiera volver pero ya quise tampoco no me conviene tampoco prefiero morir con el corazón roto la presión baby paga el entierro si no es el gusto lupio no lo quiero que puñetas hago ahora los 14 de febrero me tienes depresivo que hacer pero y la mente alcohólica muñeza exótica te hiciste un olifang y estas eróticas de noche con una migraña crónica tú me llamas y llego rápido a los sonis chambo la fanny pero el corazón en ti veo tu foto y siempre te ves tempting si te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing que aprendiste inglés pues bebe te ves amazing cuando me vas a contestar baby si me cogen preso algún día aunque sea mandame una postal contéctame los boys te dedico una canción de print roll y chequea el celular tú a mi no me quieres el puto final yo puse paleta y pero no es pa manipular dice que una puñeta te tiene que importar pero pensando a lo loco que si no es tu cuerpo mas ninguno toco lo de nosotros fue fuera de lo normal tú dime si me equivoco y yo quisiera volver pero quise tampoco no me conviene tampoco prefiero morir con el corazón roto Meclando en vivo ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Agony Te veo que un vacío se llena con otra persona te mente como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia pero que ella no sabe que tú todavía me estás bien solterita Dice 1 Dice 1 Agony 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 Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Tú estabas ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte que esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que se lo busque responde Bebé, no te haga, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Perreo, lindo Todos funcionamos Lo digo todo, pero no se nos dio Con eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Perreo o no es solo por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te deje en la cama detenida Lo pido que aún no se olvida A nadie de confianza se le niega un polvo despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Estoy pa' en la cama, aquí ya pongo el trippy Para variar en la playa, en el RD Punta Cana en la ventana, mirando la city Ya sé, que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancer Tú sé cuánto tiempo me gastaste Intentando algo serio Ya sé, que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con por malicia te empezaste Tomaselo por último, bebé Que en el amor no, pero en la cama Nos entendemos Que suena porno A mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero así no Ey, cómo me he olvidado El primer día que nos besamos Si llegué tan contento a mi casa Que de la emoción casi se lo digo a mi esposa Se me iba a sacar pa' hoy Que se blop, 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 blop Ella decía, leí, mírale y pa' Pa' que ella le chupo, pa' pa' Se muevo eso y abajo le suena Pa' tú no es una pistola que se blop, 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 blop . . Yo se lo mismo biche Le intento llevar yo a gastarle en biche No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un bócalo como siete leches Es que se lo metí biche Le intento llevar yo a gastarle en biche No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un bócalo como siete leches Te pensé y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y to los panty chanel Si yo le doy mi lalipop, pop, pop, pop Me vuelve loco, soy chupa, pop, pop, pop Se moja y yo voy a adicionar Pa' tu nubia y una pistola que se bla, bla, bla Ella decía la y mi lalipop Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop Se moja y soy abajo le suena Pa' tu nubia y una pistola que se bla, 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 bla Che, 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 yo se lo m****, me siento Le intento llevar a gastar en biche No quería la leche o la boca a la leche Ella quería un loco como siete leches ¡A meto! Es que se lo m****, me siento b**** Le intento llevar a gastar en biche No quería la leche o la boca a la leche Ella quería un loco como siete leches Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone austro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda, tú eres la que manda Y se va con to' los que ande, ya quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone austro y yo le digo Baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande Del cuello como Holanda, sí, sí Acá hay corta IR en la disco y puede que eso se cierre Ese cúpulo obligao' es de PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudia en la Inter, eso no interfiere Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo y no juega MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luce L y D Quiere que yo le dé banda como la de RBD Es lo que Voy a abrirte, becky como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Qué rico, mamá, eso no me pone el choker Se jodió a mi mic con esta motherfuckers Esos rojos como la jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en... Y le digo, baby, dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda La marca te la agranda Tú jebo dónde andas, sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que anden Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en... Y yo le digo, baby, dale, tú eres la que... Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita, verme que tú estás grande El cuello como la onda, sí, sí Nada más los reggaetón que están pegados, eh Todos los días te imagino ¿Cómo te debes perder sin ese Valentino? Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me gusta Tienes cara, tenés que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romántico Ustedes cara, easy, classic Otro fantástico, aunque es problematic Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Tú debes de que no tiene ID Se pone en mi home free, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una timba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta Lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto ¡Vamos! Yo te voy a encarar, de que te gusta Freaky, nati Me era romantic Tú te ves cara Bichis, classy Encuentro fantastic ¿Y qué problematic? Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Perreo, uno, dos La cadena le brilló en lo oscuro Huele a pa' cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo 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 La cadena le brilló en lo oscuro Dale aquí a perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiado y decirle chau chau Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo es que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta La actitud de delincuente que me pone madú Tiene el piquete caro que a mí me da notre Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché pese yo estoy loco Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Directo Que me quiera hacer a ver Adoni Mira mana, no sufras por amor Mentiroso hay mucho, mañana te presento otro Olídate de eso Cállate Adoni La baby me envió una foto Me dice que toque entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy jorando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llames Baby Te puse a mí Te puse a mí contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami y tú y yo somos frikis otra cosa Vengo te lo metes con juguetes mi esposa Tu punto de vida yo lo conozco Te lo amo el cuello Te lo hice el modo En cuatro te pongo Hoy Tienes moleto completo bien hondo Y te llame de cachorro Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Que cojones Nada más los reggaetón que están pegados Dice Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Estás perdida que vas a hacer hoy Te doy puesta pa'l G no pa'l vacilón Baby tú eras real Las otras platico Usiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado viste al mar Amanecimos ese día Yo fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby ¿Dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Hey ma' ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Como otra chima pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby Me desperté pensando En todo lo que me hacía Tu lengua con mi boca Corriendo por la mía Yo buscando creer en algo Y tú prometías Y en mí te metías Siempre que decían Que no paré Que no paré Te lo hice pa' que con nadie me compare Que no paré Que no paré Tú me comiste pa' que nunca te olvide Yo te dije que no paré No me importa que no me ames Si estoy contigo es pa' que me la... Mamón No te pares, dame, dame Que no se te derrame Y cuando los vecinos llame Dile que estoy en tu amara Que no se me quita la bella guerra Que tú te aclaro Que no hay clavos con mi cera Y siempre llevo mole y clavar la cartera Pa' coger nota Besándote en la boca Porque me gusta lo duro Te juro que tú me has chato Después que me lo he Dígame Tengo toda la lupa pa' la Pero me gusta lo duro Por lo que tú me has chato Que no paré Que no paré Te lo hice pa' que con nadie me compare Que no paré Que no paré Tú me comiste pa' que nunca te olvides Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mi Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe 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 Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa qué diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Juremos en la condida Y ese culito que Dios te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cuartel Yo te puse las cosas sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De perra medallo Ponte el chimito y le caigo Capiamos fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y como chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Esto fue Reggaetón Mix Vol. 3 ¿Quién estaba en la casa? ¿Quién? ¡Avoní! ¡Cállate, Avoní!